Hoy te traigo unos ejercicios para que puedas mejorar tu concentración en todos los campos. Te presento Sama Briti y es una respiración cuadrada que en realidad lo que nos enseña es a mantener nuestra mente ocupada contando y hace que favorezca la concentración, dejando el foco en esas cuentas. Esta meditación la puedes hacer en cualquier espacio, pero busca que sea cómodo y silencioso. Mantén tus ojos cerrados. Siéntate y simplemente deja que la mente vaya concentrándose en cuentas. Inhalarás en cuatro, retendrás con pulmones llenos en cuatro, exhalarás contando cuatro y no dejarás ni entrar ni salir en cuatro. Fíjate que es muy fácil. Inhalas, cuenta cuatro y corta. Uno, dos, tres, cuatro. Corta y deja toda la energía adentro. Cuatro, tres, dos, uno. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro. Y no dejes entrar ni salir el aire en cuatro, tres, dos, uno. Intenta mantener la concentración todo el rato. Verás que la respiración es incómoda porque es muy corta, pero va a hacer que toda tu atención esté siempre presente en las cuentas. Y cuando te pierdas, vuelves de nuevo al principio. Espero que te haya gustado. Y recuerda, síguenos y da me gusta a los contenidos. Chao.